El MVP de la fecha se va a llevar Sticker de Calcomany Y una tabla de Argentina Artesanía Un aplauso Bueno muchachos Tenemos MVP Quiero un aplauso para 5428 El subcampeón se lleva Una burger de Barrio Viejo Y una perforación de Moon Witch Y para el campeón Hay una burger de Lady Burger Tatuaje de Newe Tattoo Y un corte de Matiz La de algún equipo holandés Te digo la verdad no sé muy bien cuál es Pero queda joya que tenga la 10 Y días para Holanda No sé por ahora la reina mensajes no me mandan Más que alguna que otra foto donde sale el tanga Y yo la y el doctor tanga langa Y para dónde va el doctor Para donde no quiera el impostor ¿Por qué me miras así y me haces reperseguir? ¿Tenía algo que decir? Pero ya que estoy vamos a hacerme la cara al malvado Si no hago la cara de malo ¿Por qué hago la cara de bueno? Como mi vieja peleando por un terreno ¿Quién dice que es el malvado? No sé, vos sos el que está jugando al preguntado ¿Por qué te tengo que responder yo guacho tarado? Si me tuviera que responder vos también te hubiera hecho el malvado ¿Tengo que preguntarle yo? Y si querés o no De última metete a la organización Y autodeclamrate campeón Así seguí haciendo todo como vos ¿Por qué todas tus preguntas fueron una mierda? Porque siempre la manejo por izquierda ¿Por qué sabes que mis hermanos son lerdas? Yo tengo el engranaje que va a ensuciar tus tuercas Me haces pensar que hablas de tu nalga Hermano, ¿qué es que esa idea que no se te salga? Porque si no puedo jugar la tuya te la cabalga ¿La dormiste? ¿Sabés a quién se gustan saliendo? Hermana, yo me estoy redivirtiendo Estos son los flow que los saco, lo comprendo Y ahora te podría preguntar qué estás haciendo Pero sos vos el que está respondiendo Vos estás jugando al preguntado Hermano, vos sabés que te tengo que sorprendo Porque te ganas los flow 200 ¡Tiempo! 3, 2, 1 Terminé respondiendo Y así arranco Sigo, destruyo Le doy color a la mente en blanco Por como fluyo, hermano lo construyo Ya nunca me estanco, yo fluyo más allá del barranco Yo bumpeo a Griselda La mente en blanco está Griselda Parece a propósito No parezca hasta mogolico Esta Griselda de la Nintendo 64 No, la Game Boy sin color Gané la trifuerza Hermano, es así y lo hago por inercia Porque en su momento lo gané por inteligencia Ey, no te convicciones Porque sienten que la tuya se equivoca Porque sienten que la tuya se equivoca Ey, sí Mi dimensión se apaga en cuotas Estoy jugando con los colores Y todavía no lo notan Hermano, vos sabés Yo represento a la bota Son estilos tan simples los que te acotan No, por eso esperan que empeores Porque solo le desvalorizaste los valores No cambiaste los colores Hiciste del pincel otras formaciones ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¿Ahí o no hay? Sí ¿Sí? ¿Ahí la camarita? La camarita, la camarita Tenemos un ganador Ándale, anta la cámara Dale, dale Dale, dale Dale, dale Cuidado un palo de linterna los fios ¡Eh, eh, eh! ¡Perdad! ¡Perdad un palo de linterna, zapatos! ¡Perdad! A la vuelta de 5 4 3 2 1 ¡Espán! ¡Avancazo! ¡Para los chavos y palos ¡Avancazo! ¡Que pones en Argentina!